Les cuento también que además de Roma, 24 mexicanos también ganaron un Oscar. Esto gracias a Spider-Man, un nuevo universo, galardonada como mejor película animada. Ellos fueron parte del equipo de animadores de Sony Pictures Imageworks. Uno de ellos, Antonio Contreras, originario de Guerrero, fue el encargado de diseñar el estilo de los personajes. También Daniel Hernández y Fausto Estrada, quienes fueron felicitados por el club de fútbol Pachuca, su ciudad natal. Felicidades a ellos también. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.